hola muy buena gente que tal como estéis bienvenidos donde vos directo seguimos con la expansión phantom liberty estamos en superpunk 2077 vamos a darle cañita que ahora se vienen misiones yo creo que bastante interesante pero yo creo que va a ser mejor todavía no creo que sí vamos a ver qué tal lo hacemos justo aquí hicimos primero hablamos con somber y tal cual nos contó así un poco todas sus cosillas para que cogemos confianza en encontrar un poco su verdad yo sigo sin aunque esto le he dicho que confía en ella igual no sé sabes como que tengo un poco de dudilla no solo eres sino también con rey mayer sí que tampoco me fío en la verdad que no me fío en ninguno de los personajes principales no sé realmente lo que va a pasar aquí pero seguro que tendré que tomar una decisión gorda y flipar en colores así cuando lo primero que hay que hacer es llamar a reed que sólo dijimos que íbamos a hacer ahora así que vamos allá donde está reed aquí estamos de riquitrín triquitrón y le cuento cositas he hablado con somber traigo noticias he hablado con somi cuenta para empezar tenemos luz verde el pib está listo para pedir así me gusta que más son verde ha hablado un poco de su situación pinta mal muy mal está que es su única oportunidad entiendo vale razón de más para centrarnos en la misión que tenemos delante y hacernos con esa cura vale pero lo que me contó son y tenemos que hablar lo sé pero después no por lo para cambiar la voz necesitamos rastrear ese coche ponte las pilas está un poco jugueído a veces se escucha como un radio y a veces en ordenado de su sistema avísame vale pero ya está ahora accede al transceptor del puesto de rastreo bueno pero no se puede entrar en la iglesia esta no autorización tendría que hacer el trapichillo por algún lado vale no sé si habrá algún algún sitio por lo que colarse son unos tiros hostias malo creo que agresie por la puta cara y este pues también la chupa y ahora vengo aquí y que tapo un chimpón vale ya se supone que esos tres me los toque cepillar también ¿no? pues pasarlo bien esto es como sumo a bs ¿no? ahora que estaría en esta mano ¿queda alguien todavía? pues se ha cargado todo ¿no? vale pues aquí hemos llegado descargando clave de encriptado listo error error tengo un problema Alex habrá que invadir más de una estación para replicar la clave de encriptado no jodas espera un sec vale hay otra estación con la que probar vale ponemos el día vamos al tema buena suerte y llama a Reed cuando tengas la clave de encriptado me parece bien accede a hostia un segundo puesto madre mía está un poco lejos ¿no? lo han dicho un momento mapilla venemos el mapilla y esto está ready fight por allí vale pues oki oki doki voy a por mi por mi moto que la he dejado por aquí ahí está pam 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 cuidado que te pego vamos al lío patatero vale nunca frena esta mierda pero vale hay cuchazo que te pego vamos poco a poco la voy a malear ¡Pim, pam, pum! Nueva zona, arroyo. ¿Aquí se puede pasar? Supone. Vale, pero tienes que ir andando. Eh, mira, aquí venden armas. A ver si este vende armas interesante. A ver que tienes. Armas de todos los calibres. ¿Qué poema? ¡Ostras! Fusil de asalto. Bastante costilla. 50. Vale, mira, es 50.000. Vale un pastizal, eh. A ver, es buena, eh. Es buena, es buena para todos los móviles. ¿Puedo vender alguna mierdecilla? Por ejemplo, esto lo podemos vender. Confirmamos. Esta es la que tengo equipada. Luego había otra pistola que estaba usando. No sé si era. Esta revuelve, no sé si quedarme. Mira, esta pistola la podemos vender. Ah, esta. Luego, la otra pieza que estaba utilizando era esta que no estaba mal. Y esta tampoco en malilla. Yo estaba... Ah, esta es la otra... Este es el otro subfusil que llevo. Este es el fusil de asalto. El inteligente. A este lo puedo cambiar, eh. Pero vamos, facilito, facilito, facilito. Este tiene mucho más daño, menos velocidad de ataque. Y este comparando tiene un poquito más de daño, bla, bla, bla. Hasta el fusil de precisión. Fusil de utilizador. Y luego está este. Pues no sé. Alguna pistola me tengo que quitar de encima, eh. Me quito este revólver. Ah, pero no tengo revólver. Me quito esta mejor. Esta pistolilla. Mira, esta la vendemos. Ah, chuparla fuerte. Y ahora este... Podría pillarme este fusil. Este hace 20 de daño. Y este hace 31 de daño. No es malo, eh. Eso sí, pero es un pastizal gordísimo, hermano. Lo compro. Ya lo he comprado. Vamos a ver. Madre mía. Qué chica. Y ahora cogemos este y lo cambiamos. Madre mía, de mi vida, de mi corazón. Esto va a ser épico. Vale, vamos, Leo. ¿Por dónde hay que ir? ¿Ahora por esta carretera? Ah, espérate que hay gozo. ¿Y yo por qué he venido...? ¿Y yo por qué me he parado ahí cuando podía ir por aquí? He dejado la mota ahí, pero bueno, es igual. Vamos, nada, no pasa nada. Estamos cerca. Vale. Aquí se están pegando tiros a cada paso que doy. Mira, la gente corriendo desesperada. Corre, corre, que nos pegan tiritos. Vale, pues hemos llegado al destino. Bueno, venga, ya también lo quiero hacer. No hace gracia porque me he quedado ahí tan tranquilo. Parándome. No está mal, ¿no? No está para nada, para nada mal. A ver, voy a aprovechar porque tengo aquí puntillas de nivel y cosas. Mira, constitución lo voy a subir al 10. Esto afecta, bueno, lo que lo estoy utilizando ahora. Vamos a ir a reflejos que es donde había cosilla, ¿no? Espérate, sí, ha entrado aquí. Vale. Esto afecta, posibilidad, 20% de alcance efectivo y precisión. Pum. 15% de precio de cambio de arma. Más de expresión de la palabra durante un breve. Perfecto. Es que todo esto se lo meto de calle. Aquí. ¿Cuántas veces de aguantan neutralizar a un enemigo al impulsarte? Te pedíte disparar al impulsarte. No es malo, ¿eh? Mitigación, ¿vale? Teniendo que cargar armas al esprintar, deslizarte y sortear obstáculos. Mete esto. Mete esto porque lo veo bastante guapo. Mira, aumenta la distancia de deslizamiento. ¿Qué por ciento lo de deslizarse? ¿Acer el impulso era lo de con la redonda? Yo me siento alcance de impulso de los enemigos. Yo creo que todo esto lo voy a mejorar todo, ¿eh? Porque es que me parece guapo. Me parece bastante guapo. Igual que esto, suele estar más blancas. Esto también. La Alta Catana no la estoy utilizando, ¿eh? Pero bueno. Hemos gastado ya todo, así que... Bueno, aquí... Habrá que subir arriba del todo, ¿eh? Y arriba me esperará... Jesucristo, ¿no? Ah, mira, por aquí. ¡Sí! Bueno... Tú déjame que yo hago... Está caputo. Bueno, ¿entonces qué? No funciona. Vaya por Dios. Vaya por Dios. ¿Necesitas ayuda? ¿Puedo decirte cómo arreglarlo? Sí. Si es a lo que vienes. Obvio. A veces los mayores no se entienden con estas cosas. Pues venga. Mira. Apágalo primero. Y después lo vuelves a encender. Claro. Típico truco. ¿Sabes? ¿Puedo decirte dónde está el botón de encendido por... Mil edis. Te hace... Gracias, pero no. Me las apañaré solo. Claro. Fijo que sí. Y si te lo dejo en diez... Te ayudaré por diez edis. Venga, dale. Vale. Te pago los edis. No, es que a mí no va. Pero bueno, bien. No lo sé exactamente. Por aquí, yo te digo dónde buscar, no dónde encontrarlo. Vamos a jugar a frío o caliente. Sí, claro. Si estás cerca o lejos, diré caliente o frío. Lo pillarás cuando empecemos a jugar. Cago en la madre que pariera ni aquí. Anular. Joder. No. La ha dicho. Frío que te cagas. Frío que te caga. Me cago en la niña. En vez de decírmelo, la cabrona. No, no. Frío. Caliente. Eh. Caliente, caliente, te estás quemando. Y dice, caliente, caliente, te estás quemando. Pues chica, aquí. Ah, mira, aquí. Caliente. Vale, ya está. Vale, se está reiniciando ahí. Toma ya. Volvemos a la acción. Puedes hacerme dos apaños. O lo reinicias o le arreas. Claro. Ni se te ocurra empicharla aquí. No pienso tocar un cadáver. Así que, esto es lo que se siente cuando te da un parraque. Un parraque. De lujo. Muy bien, Johnny. Gracias. Pero durante todas las horas a que te llame Reed. Ah, vale. Y ahora que hago. Cuánto se hacen que adoptan lo sabremos. Hombre, pero tendré que irme para allá, ¿no? No, pero ahora te llamo. Vale. Los viajes rápidos. No sé si puedo seguir utilizándolo o no. A ver, me voy a acercar por allí. Por aquí vamos. Hola, V. Ahora ya estás encargado de esos puñitos de los trajectores. ¿Qué te parece si te pasas por el mod? Así realizamos un poco. Ya he abierto una botella. La de las ocasiones especiales. La peor parte de una misión siempre la espera. Pues claro, gracias por la invitación. Tomar de algo para no te dará daño. Bueno, no te piensas, te voy a durar a mucho. Vale, si quiero ver. Vale, es opcional. Pero, dime por Dios. Ah, vale, vale, vale. Digo, un viaje rápido hasta allí. Porque si no, un cipotazo. Vale, pues vamos a tomar el copón. Entonces se habrán pasado el par de orillas. Y empezará la misión épica. Atención. Vale, estoy aquí. Hombre. Vale. Gracias por invitarme. Me alegro de verte, Alex. Oh, qué bonito. Mi copa. Escribí porque necesitaba contárselo a alguien ajeno a la empresa. Que no fuese un desconocido. Para desconectar de la misión y no preocuparme... Me ha dado su vaso. ...durante un milisegundo. No sé si me explico. ¿De qué querías hablar? Bueno. ¿De qué quieres hablar? Bueno. No es que te hubiera preparado un guión. Solo quiero... ...ser una persona normal. Aunque sea un rato. Quiero ser yo misma. Ser... ...simplemente Alex. Sí, me ha pasado bien. A mí también me gustaría... ...poder dejar atrás toda esta vida de Merck en Night City. ¿Qué onda? Sí. De hecho, ¿quién eres realmente? Buena pregunta. Sobre todo con toda la mierda que me está pasando últimamente. Pero es muy pronto para saberlo con certeza. Oye... ¿Nunca piensas en cómo sería tu vida... ...si hubieras escogido otro camino? Me habría entendido trabajando para Saga... ...eh... ...ni siquiera tenía un camino marcado. Me habría marchado de Night City, ¿no? Me habría ido de Night City cuanto antes... ...y bien lejos. ¿Qué te ha hecho la ciudad? Todo lo peor que me ha pasado en la vida. Y todo lo mejor, ¿no? ¡Vaya con Doña Optimista! ¡Ah, que me puedo ver! ¡Salud! ¡Venga, ahora tú! Si no fueses una agente secreta experta en camuflarse... ...¿qué serías? Actriz. Sí que lo tienes claro. Siempre he querido ver mi cara en un cartel enorme. Sobre todo me gustan los musicales. ¿En serio? Llámame anticuada, pero sí. Sería una estrella de la neurodanta. Mmm... ¿Otra botella? ¡Otra! Eh, musicalia. ¿Has actuado alguna vez? ¿Se te va a decir? Vale, voy a decir. ¿Has actuado alguna vez? En algo que no te haya asignado la agencia, digo. ¿Qué va? No para un público de más de una persona. Sería un sueño estar bajo los pocos. Con todo el mundo mirándome. Pero no nos engañemos. Es toda una fantasía. Vale. Por nuestros sueños. Por nuestros sueños. Que nos mantienen cuerdos. ¿Cuánta razón tienes? ¡Oh, me encanta esta canción! Bueno, venga. A cantarla, ¿no? O a bailarla. Debería escuchar la música. Ya, supone que tendría que bailar con ella, ¿eh? E incorporarte. Despedirte, venga. ¿Qué tal, eh? ¡Hostia! Casi nunca él. Ah, que puedo parar cuando quiero. Casi nunca él. No puedo parar. Tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere-tere. Uh, qué tal. ¿Qué tal? En nada te vemos en carteles de euros Lo sé Primero, la jubilación Hasta luego, aquí Talón, talón Y me va a llamar o no me va a llamar el queridísimo Ah, por aquí un texto del tarot Supone que lo tengo, ah no No sé, supone que lo tengo aquí No, no, abajo, abajo, abajo O sea, abajo, hostia, me queda aquí pillado Aquí está El rey de espada Espera, espera No me llama, don Crispín Mira, pues ya que estoy Voy a ir a la tienda Ah, ya hemos ido a la de las armas Vamos a ir a la ropa, ¿no? Espérate Salgo por aquí arriba, ¿no? Hola, señor Si buscas ropa decente, este es tu sitio O bueno ¿Qué se lleva en Doctown últimamente? Venga, dale La ropa es una her... Vale, dale Quiero ver lo que tienes Bueno, a ver, comparado con lo que tengo No creo que haya nada mejor, ¿no? ¿O qué? La verdad es que ni puta idea Eh... Ahora creo que tengo equipado Ya me da cosillas, ¿sabes? Ya me da bastantes cosillas Ah, espera Un momento Le puedo vender yo cosas Claro Podríamos vender aquí cosas Yo estoy haciendo aquí el canelo Ya todo lo verde Lo podría mandar a tomar por culo Ah, que esto que esto está aquí para el cuño Perdón Este Ah, me puedo quedar alguna cosa Para hacer la gracia Pero bueno Ejemplo de esto A ver Las máscaras de esta fuera Por ejemplo Esta de las gafas queda un poco pepoclado Esto también fuera Este es el caco que utilizaba yo antes ¿No? O fuera Que estos cacos en verdad quedan bastante feillos Y ya está Esta 2,4 de velocidad de recarga de objetos de salud Este es el que tengo equipado Vale Este es de blindaje Este es de blindaje Vale O fuera Hasta luego Pimpollo Hay que abrir más cosas ¿Este que vende? Hola No Venga Ah, vale, 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 vale Te venden cositas de estas No me interesa Luego Aquí Esto que es Sí, ¿y qué vendes? Sí, ¿y qué vendes? Sí, pues vende La verdad es que sí Vendes un poco de todo Pero no me interesa Vale Pues hasta luego aquí A ver un poco rápido así todo Vale El de los gafas no está ahí Este lo hemos visto también Bueno Pues ya lo hemos visto Ah, no me queda uno Me queda uno Me queda uno aquí abajo No Pues Ah, no, estos son las de estas de aquí Ahí está el matasanos ese Y este no me llama Y no está disponible esto O sea, tengo que seguir matando el tiempo Vale Vale O Yo a lo mejor yendo con ella Pasa el tiempo Quiero retocar mi aspecto A ver Tú también Sí, venga Ah, no, el aspecto no Perdón, 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 perdón Eh, esto Ah, mira, podemos mejorar esto Estas cosas las podemos mejorar A ver Tengo bastantes cosillas Mmm La cámara Zoom no sé qué CD RAM Estar, mejorar Regeneración, edición de salud Da uno más de esto Vale Mejoramos esto A ver del sistema nervioso Que hay Tengo un paciente de velocidad De movimiento La 27 de movimiento Durante 3 segundos Cuando la salud baja Al 25% Disparos en la cabeza 7% de velocidad de movimiento Durante 15 segundos Esto está mal Venga Vamos a intentarnos ese ahí Y este primero que he visto Tampoco estaba mal Un puesto aquí abajo Sí A ver el sistema Circulatorio 10% de velocidad de movimiento Vale El equipo Porque ya se lo tenía Yo ya de por sí 16% más de aguante Creo que es un arma Cuerpo a cuerpo Mmm Me estoy precioso Consumo de aguante No tengo de proteger A punto de tiro Sin nada Ah, estamos Vamos metiendo más cositas Yo creo que por ahora A ver lo del lóbulo Me faltaría ¿No? Para meterme algo En el ojete Esto da Bueno, esto como Lo tengo yo ya de por sí Lo puedo poner Vale, lo voy a hacer ¡Eh! Me hacía llamando Raid Ahora no puedo hablar Bueno Vale V, otra cosa Vas a necesitar cromo nuevo Un implante compatible Con patrones de conducta Te envío los datos De una clínica La doc te estará esperando Dile a la Matasanos Que sabes que colecciona Reliquias de la guerra De unificación ¿Eso puede venir de ahí? Generadores Centros Bombas de inyección Vale ¿Puedo hacer viajar rápido? Yes Ah, vale Si es aquí Vale Vamos al lío Tiritiritirin Tiritiritirin Vale Vamos a darle Fucking cañita A ver si Pasar dos tops Ya Todas ganas Vale En 30 metros Mirad la clínica Ah, vale Esto es aquí abajo Vale 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 De ese Yo digo Que rayada Hola 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 ¿Me oyes? Me da igual Como te llames No acepto a nuevos clientes Lamento las molestias Vale Tengo algo Que podría interesarte Lo dudo He oído Que coleccionas Cositas De la guerra De unificación Ajá Entra Vale Joder Rápido ¿Sabes para qué están las reglas Y el protocolo? Para seguirlos Coño Joder Coño, pero si estás aquí Vale Anda Llega su herida ¿Has venido a verme? La situación está cambiando por momentos Creo que deberíamos hablar Vale Pues cuéntame Estoy aquí por subir Me he pasado horas Tratando de comprenderlo todo Y de ponerme en su piel Quería entender todo Por lo que ha debido de pasar Para Cometer semejante traición De manera Tú no te mueres En esos 7 años Cambia bastante Pues sí que te esclare Esto es precio Vamos a poner esto Estás basando tus expectativas En la mujer que era antes No en cómo es ahora El denominador común Sigue siendo el mismo Está atrapada Y desde hace meses Joder De hecho lleva así años La culpa es de Myers No soporta perder Haría lo que fuera por evitarlo Songbird El muro negro Juega sucio Para tener ventaja Vale No me extraña Que Somi No confíe en nadie Bueno En ti Un poco Somi ha llenado la cárcel Ya hay una celza Preparada para ella Y Somi Lo sabe de sobra Lo importante es que vive Para ver el miedo Están pegando una de tiro Fuera No veo De los que vendrán Myers la necesita viva Claro que sí Pero jamás olvidará Que casi la mata Tal vez Myers No la perdone Pero yo sí Somi también intentó Matarte a ti Trabajas para Myers ¿Qué tal de decirme mejor? ¿Qué películas he salido? Ninguna No intento convencerte Vale Le quitamos el cepo del cuello Que le ha puesto Hansen ¿Y después? La escondemos en un lugar seguro Le hacemos preguntas Y llegamos a un acuerdo Vale En cuanto tenga las respuestas que busco Me aseguraré personalmente De que desaparezca del radar Incluido el de Myers Me aseguró personalmente De que desaparezca del radar O sea Le va a traicionar ¿No? Hay quien diría Que eso es traición Dime algo que no sepa Eh Bueno Tengo contactos en Europa Encontraremos la mejor clínica Y os arreglarán Lo que tenéis roto En cuanto nos hagamos Con la cura Pero antes Debo ayudar a Somi Está perdida Y me preocupa Que no sepa Lo que está haciendo No te fías de ella De lo que no me fío Es de las mierdas Que hay tras el muro negro Y de la consiguiente paranoia Me temo que hay un poco de todo Estoy seguro De que tiene otro plan En mente Me ha contado su plan Quiere escapar Somi me llamó Antes No estaba siendo sincera Pretende Escapar Quería hacerlo Después de acabar con Hansen Pondrá pies en polvorosa Y saldrá de Night City Gracias Por tu franqueza V Significa mucho para mí Tengo algo para ti Lo han creado nuestros genios DDC Un rompehielos La bala de plata Contra Nedran Fortificados Farida lo introducirá En tu sistema Durante la operación Si lo usas Somi quedará inconsciente En un minuto No podemos asumir riesgos Cuando se despierte Lo hará en casa Vale Vale ¿Qué hago con él? Actívalo Cuando os conectéis al servidor Entonces Somi abrirá Sus puertas De par en par Espero que la hayas pensado Este vale Que no sea una chapuza Bueno Confiemos en que así sea Ahora hay que centrarse En salvaros el pellejo Ya hablaremos luego Bueno Yo me voy Te dejo en las competentes Manos de Farida Llámame cuando acabes Cuanto antes empecemos Antes acabaremos Vale Vale El tiempo vuela Culo Te presento a la silla Vale Te pongo la anestesia Tranqui Que es de la buena Tú déjate llevar Los implantes modificadores De ID Tienen su miga Pero el procedimiento Es bastante sencillo Y tú ¿Eres de Night City? Y dale Con el interrogatorio ¿No te enseñaron a nofios gonear? Pero... Sí Soy de Watson Ah Entonces conocerás a Víctor Es mi chum En serio Yo que tú No iría Pregonando esas cosas Por ahí Bien La anestesia Está haciendo efecto Vale Vale Me está metiendo el aparato ese por ahí Inoculado En la puta cara A cambiar la carantera Bébado Bébado Dime ¿Cuántos dedos ves? Me alegra verte en buena forma Algo quieres de mí Solo hablar Total No tengo a nadie más Dime ¿Qué se siente al ser un traidor? Eh... ¿Querrán decir un agente secreto? Interesante sinónimo De agente infiltrado De la fiebre ¿En serio te la han colado? ¿Te envían a una fiesta pija? ¿Te doran la píldora? ¿Y ya vas de superespía? ¿Qué será lo próximo? ¿Una medallita y un desfile en tu honor? ¿Te pondrán una estatua? ¿Fiesta nacional? ¿Los nenes tendrán el día libre? Joder Manda hostias Ahora en serio Estás en un marrón Que flipas Venga Pilla la pipa Apúntala a la cabeza de alguien Y aprieta el gatillo Y catapum Vale ¿Y a quién le pegó el tiro? ¿Al maestro de los espías O a la gente descarriada? ¿Tragedia? ¿Comedia? ¿O las dos? Eh... ¿Tragedia? ¿Anda que yo se lo víctima? ¿Crees que están intentando liármela? Nah Los dos dicen la verdad A ver El percal que tienen montado Es una mierda de cojones Pero sus intenciones están bien claras Para ella lo importante es sobrevivir Y es una bomba atómica con patas Encima no deja de pifiarla Y podría estallar en cualquier momento Y Reed es igualito que yo, el cabrón Si no me hubiera largado del ejército Habría sido como él Vivir y morir por los principios Esa es la tragedia, V Alguien caerá víctima de la buena intención del otro Procura acordarte de eso Cuando estés cerca de esa puta neurounidad gigante ¿Qué harías tú? Reed o Somber ¿Tú qué harías en mi lugar? Tendré que decir Dentro de los dos para ayudarlo En todas las decisiones que tomas Aunque no pinte una mierda Si te digo la verdad, V Coñas aparte No lo sé No tengo ni puta idea Muy vale Ya está El implante morfofacial está activo Ahora tan solo necesitas un patrón de conducta Oye, y hazme un favor, anda No me digas para qué es esto Vale Gracias por todo Que sí Que te pires Chula pera esto Ya volveré, ya Llama a Reed Ya lo llamo Subido de Niver y todo Espérate Vamos a subir el nivel Eh... Nueve... Diez, diez No sé si hubiera algo de esto También Eh... Uuuuuh... A ver... Neataremos de todas las cargas de salud Vale, ya vamos al pinpollo No sé si hubiera algo de esto No sé si hubiera algo de esto Hey, ya está hecha la intervención V Espero que hayas asimilado bien el trabajo de Farida Es hora de interceptar y suplantar a los Netrunners Hay un ligero contratiempo No tenemos acceso al sistema de Caron Exotics Nos habrán descubierto ¿Qué? ¿En serio? ¿Los hemos perdido? No del todo Conocemos su última posición en el Distrito Cero Venían hacia aquí Busca un punto elevado cerca de la entrada a Doctown Debes captar el rastro mientras van al punto de reunión Vale Ok, ok Ah, vale, que es aquí Vale Ah, tengo la cara de uno de ellos, ¿no? Parece Está todo un juego Pero estaré contigo hasta el final, ¿vale? No voy a irme a ninguna parte Te necesitamos enfocada en la misión Pero si me parece que tenemos de esta Vale Pim pam Pim pam Hola, ¿qué tal? Esperar Voy a operar el coche de los Netrunners Vale Ahora necesitaré tu confirmación visual Escanea los vehículos cercanos Algunos será el de ellos A ver Ni rastro de su buga Yo no me puedo mover Veo un convoy Con los matones de Hansen Aunque dudo que los runners lleven escolta Seguiré vigilando Tienen pinta de ser refuerzos para el estadio Ahora no tienen más No veo a los objetivos Despejado por ahora ¿Se han chocado? ¿Serán tontos? Sin novedad Un corte se le ha pegado Y ha provocado un atasco El coche es poco Muy normalito Seguro que no son ellos A seguir buscando Vamos a seguir buscando ¿Eh? Un par de moteros No creo que cambiaran Dos ruedas por cuatro En el último momento No, no es su estilo A por el siguiente ¿Este? Este tiene pinta ¿Eh? Ahí están No hay duda Los dos runners van dentro ¿Tenemos la señal? Ahí están La tenemos Ya no se nos escapan Buen trabajo O al hierrodotero Encima está cayendo la tumba Vale, pero tendrán que ir para allá Mi moto Mi motillo Vale, acelera Acelera, acelera Hostia Vamos, que es ahí Es aquí abajo Hostia, que liada Que liada Madre mía Me he tirado la moto Y todo Que no puedo subir Madre mía La que he liado En un segundo Cuando no decías falta Hacer naves Ah, que tal Sí Abrir el maletero Vale, abre el maletero Y me mete el maletero Como un puto bro Tengo las cámaras del coche Oh, oh Última comprobación Asegúrate de que esté todo listo Un guapo Vale Hay hielo muy mejorable Ya debería estar Dame un sec ¿Por qué? ¿Qué haces? Calibrar el hielo Está implementado de una forma Bastante chapucera Vale Pero no te arriesgues Tontamente Ah Esto vale Uno por aquí Uno por aquí Uno por aquí Y... Listo Nada mal Pues... A esperar Pues a esperar Los VIP están de vuelta Y a punto de entrar Vale, céntrate Que Kurt Hansen Tu la vues No? Il était grave En train de me reluquer Aux Saphirs No, no, no. Got it. Vale, la rotonda que le viene por culo, vamos por aquí. Uy, a ver si me voy a chocar ahí. Vale, vale, tengo el control otra vez. Hay que correr, eh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Qué coño. Me cago en la puta. Se lo he cargado. Joder, os los habéis ventilado. ¿Qué creías que iba a pasar? ¿Que íbamos a amordazarlos y a esperar a que se escapasen? ¿De verdad? Esto no es un juego, V. Es muy sencillo. Ellos son nosotros. Elegí nosotros. Vale, no, sí, tiene razón. Lo del bien mayor y tomar decisiones complicadas. El bien mayor, el mal menor. Al final es lo mismo. Tú encuentra paz en lo que te parezca mejor y te ayude a hacer lo correcto. Vale. Ahora qué. Tenemos disfraces nuevos listos. Pero aún tenemos que quitarles los códigos de acceso. Debe de tener los horos. Descarga los códigos. Ponte el atuendo. Vale. Descarga los códigos. Descarga los códigos. Listo. Códigos transferidos. Conjunto en el runner. Vale. Inventario. Atuendo. Y aquí está. Ahí estamos. Ahí estamos. Luego, tenemos aquí un point. One, two point. Debe de sin mejorarme. Intelligence. No. Mejorar constitución. Ahí estamos. Y el punto que me han dado. En reflejo, ¿no? Hemos dicho. Mejorar aquí cositas de reflejo. A ver esto qué era. No, esto no. Eh... Tiene que disparar, esprintar, deslizarte y saltar. Esto. Vale. Ahora que subo el coche. Yo conduzco. Vale. Hostia. Se ha cambiado la cara de la otra. Venga. Venga, Uve. El patrón de conducta. Ya tendré yo la cara del otro, ¿no? No creo que nos robamos. Ahora me comportaré como el otro, ¿no? Probando, probando. Joder, mi voz. Hostia puta. Jaja, mirate al espejo. ¿Cómo? ¿Soy yo? La leche. Como mola, ¿eh? Pruébalo. Venga, preséntate. Esta tech es la polla. Ah. Hará algo más que cambiar la cara y la voz. Seguramente cambie la composición biológica. Y por eso afecta el comportamiento. No somos más que química en el cerebro. Así es. Produce un cóctel hormonal nuevo. De acuerdo. A ver. Enric. ¿Qué es él? ¿Eso es todo? Así soy yo. Bueno, ha sonado como él, al menos. Al principio te puede parecer raro de cojones, pero te acostumbras. Venga. En cuanto a espabiles, nos vamos. Once nos espera. De acuerdo. Alex acabó de caer. Esta es nuestra última, Objuntos. No me he olvidado del trato. Myers lo ha aprobado. Misión diplomática sin fecha límite. Considéralo una jubilación anticipada. Gracias, Reed. Vamos. Vale. Vamos al tema. Al estadio. Nos vemos allí. Let's fucking go. Pues nada. Somos franceses. Captain Chico Muto en un sitio como este. Complete. Siguiente misión, gente. Vamos allá. Ahora somos un puto francés. Pip, 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 pip. Vamos a repasar el plan antes de llegar. Venga, repasamos el plan. No lo olvides. Ahora te llamas Emric Cassel. Pirómanos. Voy a contar un secreto para imitar a alguien a la perfección. De acuerdo. Pregúntate estas tres cosas. ¿A qué le tiene miedo? ¿Qué quiere? ¿Cuál es su secreto más oscuro? ¿Tengo que responder a eso ya? Ah, vale. Es un hombre moldeado por la guerra. Es un subproducto. Un efecto secundario. Una máquina de guerra forjada en mil batallas. Sacré bleu, menudo filosofo. Pero tal vez lo más importante es que las personas como Anse no amasan millones por ser fáciles de descifrar. Es un hombre con muchas capas. No, eso ha estado muy bien. Vale, mañana, mañana. No. De acuerdo. De acuerdo. Adelante. Y apartamos, ¿no? Aparca. Antes de entrar, recuerda. Él quiere algo de nosotros. No al revés. Hemos venido a venderle los códigos de acceso del servidor central de Sainosur. Síñete a los hechos. Sabes quién eres y quién no eres. Vale. Vamos a ver para mostrar información importante sobre el rey al que está suplantando. Esto va a ser jodido, ¿no? Voy a pegar un puto guardado aquí porque no me fío de lo que va a ocurrir. Pero vamos, ni de coñísima. Vale. Alas de algodón. Guardamos aquí bien. Eh, ¿dónde era? Aquí no, coño. Me estaba confundiendo. Pirómano se llama la misión. No no nos dejó. No. 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 ¡Gracias!